Sí, María Esternavero lo conocemos bien. Eh, disculpa, Juan Alberto, no, porque yo creo que... ¿Alguna vez estuviste por acá? A esta altura, Beto. ¿Vos alguna vez estuviste por acá, me imagino, no? Sí, 20 años seguido. 20 años seguido. ¿Y vos ibas a bailar a Bombero de Ramos Mejía? Sí, claro, con corbata. Y en Bamboche también estuviste, ¿no? Sí, en Bamboche tenía que ponerme la corbata, pero la alquilaban al lado. Sí, eso era como el casino de Mar del Plata, ¿te acordás? Que no te dejaban entrar, sino te alquilabas el saco y la corbata. En Bomberito de Ramos Mejía tampoco. Muy bien. Me imagino que estarás ahí cerca de una parrilla, ¿no? No, 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 si te equivocás, hoy no es mucho calor acá, no. Hace mucho calor. Si se lo hice en Pinamar, seguro, pero no, acá no. Bueno, pero tenés la posibilidad de venir, ahora se viene un febrero familiar. Tienes que buscar el premio. No, pero el momento que el tía que manda sobre mí me diga que puedo ir. Yo creo que el martes te va a decir que el miércoles puede venir por acá. Bueno, ojalá, vos sabés lo que te extrañamos nosotros, vos no te podés dar ni idea. No, y el que dice miércoles también dice viernes. Y ahora que el Beto Marteis, un amigo mío que tengo un bariluco, se mandó un lío bárbaro, empezó a hablar por mí. Sí, ¿por qué no cerrará la boca cierta gente? No, porque lo hace de onda y además leyó algo que yo había escrito a él y como él es corto para hablar... Lo leyó tal cual estaba. Claro, está muy bien. Señor, discúlpeme, señor Juan Alberto Badía, es un placer tenerte. Beto, Beto, llamame, Beto, llamame. Beto, Beto Badía, es un placer tenerte, escucharte sobre todo y que la gente sepa que estás tan bien y que queremos tenerte tan cerca. El gordo, el gordo ese maravilloso, genial amigo de usted, compañero de la vida, ya se fue. Ya se fue. Señor Gonzalo Bonadeo tiene sus... No me esperó. Tenía sus compromisos. No me esperó. Para mí que dejó una mentirita que no lo llamabas por teléfono. No me esperó. ¿Dónde esperó? Yo le mandé el kit para que lo use, lo dejó tirado. Lo barrió tanto, Beto, lo barrió tanto ese kit, que vos no sabes. Así que nos encantaría que venga con ese kit para mostrar verdaderamente cómo están, porque yo sé que ya está casi, casi a punto de salir de boxes. Bueno, ya sí, ya estoy, por lo menos es el deseo. Pero bueno, me dijeron que había que aguantar y yo soy un soldado, Carpi. Estoy de verdad cumpliendo como si estuviese en el régimen de un programa de radio, de televisión. Todos los días vi que hay que hacer lo mismo, levantarse, tomar tal cosa. O sea, bueno, nosotros cuando hacemos radio, por ejemplo, ustedes ya saben a la hora que está, digitar a la día de la mañana, que es mentiroso. Bueno, pero digo, ya sabemos a la hora que tenemos que estar, lo que tenemos que empezar a decir, a dónde nos sentamos. Bueno, yo estoy en esa rutina diferente y desconocida para mí, pero necesaria. La sé, la asumo. Estoy haciendo lo que hace mucha gente, muchísima gente, quizás algunos incluso que me están escuchando, y que se la tienen que bancar, y que además saben que es necesario, y saben que además acá no hay broma, es una cosa o la otra. Así que, en nombre de todos ellos que nos pueden estar escuchando, porque la radio es una compañía enorme, es donde estés en cualquier lugar del mundo, les digo fuerza, porque en realidad yo la tengo gracias, no a mí, porque la verdad es que flaqueaza a veces, sino a la gran amor que hay alrededor mío, desde mi familia, mis seres queridos, mis amigos, ustedes, y trasladárselo a las que no conozco, y que se ha hecho presente a lo largo de este tiempo de una manera increíble. Lástima que yo no pueda satisfacer aquello que es la necesidad de poder contestarle a todo el mundo, ni a Luda, ni a Bárbara, pero la verdad, tengo que decir, cualquier necesidad de remedio que tiene algún tipo de terapia, el principal de todos, por lo menos así lo siente, y yo estoy seguro de que mucha gente, lo que ha pasado por momentos difíciles, o que lo está pasando, lo comprueba, el mejor remedio es el amor, yo en realidad lo recibo a increíble, increíble la cantidad de gente que defiende esta vida mía, como si fuese propia, y eso no sabés, me llena de orgullo, felicidad, y ustedes haciéndome el aguante ahí, en mi Pinamar querido, así que muchas gracias, tenía muchas ganas de saludarlos, Lástima no está el gordo, pero se está haciendo enero, y no quería dejar pasar a los oyentes que están allí del otro lado, y a todos los amigos de Pinamar, a los comerciantes, bueno, a todos los que apoyan siempre nuestro estudio Playa, no quería dejar pasar este momento de decirles, estoy bien, me siento contento, avanzo, sé que dura la batalla, sé que todavía queda mucho camino por delante, sé que no hay que frustrar, y me ayudan mucho ustedes para que todo eso ocurra, que yo esté bien, y estoy muy esperanzado en lo que viene. Es una bendición esta sorpresa que nos está dando Juan, y quiero contarte que además de toda la gente que vos conocés, la gente que has ayudado inmensamente durante toda tu carrera, está esa otra gente que ni nosotros conocemos, y se nos acercan porque saben que estamos laburando con vos, que estamos codo a codo con vos, y nos tiran la mejor, toda la buena onda, para que pronto estés nuevamente con nosotros. Desde ya esto es emocionante escucharte. Y un saludo a todos los colegas que el periodismo que lo ha respetado, me respeta tanto y agradezco tanto ese pudor que ellos tienen para con mi momento, y decirles que estoy seguro, bueno, que esto que estoy diciendo, como ayer pasó en Mariloche, será difundido. Desde ese lugar quiero agradecer, agradecer y agradecer, y decirles que estoy muy confiado, que estoy duro en la pelea, que me he dado cuenta que en los momentos más difíciles es cuando más sirvo, y que acá estoy, feliz, contento, porque si hay que pasar por esta experiencia de la vida, para comprobar lo que yo he comprobado, bueno, bienvenida a esta experiencia en la vida, no ha sido en vano. Gracias, un beso grande. Sergio Dennis, gigante chiquito, suena, en Estudio Playa. Beto, vos sos la radio. Bueno, Alberto Valía, pasando en una buena idea su programa, una emoción grande a todos los que estamos aquí en la mesa, a escucharlo nuevamente, y bueno, tenés la posibilidad, Beto, de venirlo a buscar dentro de Prontito. Claro, y tenés que venir a buscar los premios. Porque vos sos un gigante. Amigo. Querido, gigante, chiquito, Cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío, mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro. No, 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 no. No, no, no.